Churru, donde tú estás, exactamente, estás en el sitio donde hay todo, todo, todo lo que necesitamos para nuestras mascotas. Pero claro, veo esa mascota que tiene una marquita ahí, en la piel. Cerra Ori, ¿qué es eso? Mucho amor, Aitor, mucho amor, porque ellos y ellas son los reyes y las reinas de nuestra casa. Ella es Lai, tiene nueve años, y nueve años lleva reinando en su casa. Marque la raza al león. Hasta al león, hasta al león, Churru. Nunca, mejor dicho, ¿no? Reinando en casa. Reinando en casa. Me va a destronar algún día, pero bueno, bien, bien. Y Aitor ya me ha comentado que tiene aquí una marquita, una huella. ¿Eso qué es? Un tatuaje no permanente que se ve aquí. Eso es, no permanente. Un tatuaje no permanente, es decir, un tatuaje que se va al de pocas semanas, ¿no? Eso es. Nada, sin más, a mí me gusta cuidarme un poco, y le suelo traer también aquí a donde Inara, al trasquilón, pues eso, pues para cuidarle un poquillo también. De paso le peina, le desinfecta y, pues, le hace un dibujillo. Claro que sí. Bueno, cliente de trasquilón. A Inara nos está esperando porque, bueno, hemos finalizado el tatuaje no completamente, por lo tanto, Marque, si te parece, vamos dentro. Venga, vamos. Estamos en el casco viejo, por cierto, de Arrasate, aquí seguimos, y entramos donde está nuestra compañera Inara, lleno de animales. Ahí tenemos a Vilma, tenemos a Lai, perros, gatos, tenemos de todo. En Guetorri. Hola, Vilma, cariño, Arrasaldeón, aquí tenemos a otra perrita. A Inara, otra cosa no, pero perros y gatos, hija mía, ¿eh? Aquí en abundancia, vamos, que no falte nunca, ¿eh? Ya hemos dicho tatuajes no permanentes porque se van, bueno, al de unas semanas, ¿no? Bueno, eso es, a ver, es un tatuaje no permanente, ¿vale? Es un tatuaje que hacemos con un cinte especial para perros y lo que dura es más o menos unos dos meses, dependiendo un poco, pues, el lavado que se le haga al perro, pues dura más o menos. Aquí tenemos a Lai, que es una perrita, me imagino que a todos los animales, no sé, a caballos, a burros, a ovejas, a todos no se podrán hacer tampoco, ¿no? No, a ver, yo aquí lo único que hago es más que nada para perros, ¿vale? Y perros que tengan el pelo corto, ¿vale? Porque en pelos largos es muy difícil trabajar, al final tenemos que tener una base lisa para poder trabajar con el tinte. Y, bueno, lo único que sí también, se suele trabajar también en pelos largos, pero sí que se tiñe todo el pelo entero, ¿vale? No se pueden hacer dibujitos en concreto, como es en el caso de Lai, que lo solemos hacer, pues, hoy ha sido una huellita, otras veces hacemos huellas de lopardo, un poco solemos ir variando. ¡Ah, amiga! O sea, que Markel no es la primera vez que viene por aquí. Eh, no, a Markel le encanta venir, además Lai es... eso es, es súper, Lai es muy famosa ya, o sea que tenía... ¡Ah, y ahora más! Eso es, eso es. Bueno, ya vemos que tiene la marquita ahí, la huella de este tato rojo, y quiero saber cómo se hace, y los de casa también me imagino que estarán preguntando cómo se hace, Aitor, porque, bueno, ahí tenemos el material que nos lo va a contar ahora, pero me imagino también que tendrá su trabajo, ¿no? Sí, a ver, bueno, yo lo que suelo empezar siempre es con el tinte, ¿vale? Es un tinte normal, y, bueno, uso pinceles muy finitos, dependiendo un poco el tamaño del dibujo, entonces, en el caso de Lai, como es muy pequeñita ella, hacer un dibujo muy grande no quedaría bonito, entonces he usado este pincel y luego el otro también. Bien, dejamos actuar unos minutitos, dependiendo un poco la cantidad que se vaya a aplicar, y luego lo que hacemos es ir a la bañera para aclarar el tinte, que es lo que ahora mismo tendríamos que hacer con Lai, ¿vale? Porque ya le hemos dejado actuar esos 20 minutitos, más o menos, para que penetren en el pelo y en la piel, y ya estaríamos listos para bañarle y luego secarle. Aitor, ¿se podría decir que Lai se porta mejor que yo? Bueno, eso seguro, y eso tampoco es muy difícil, ¿eh? Oye, le quería trasladar a Nayara una pregunta que quizás se está haciendo alguien desde casa y, además, desde el absoluto respeto, pero puede ser que alguien piense, oye, un tatuaje, un perro con esto de la conciencia animal, deja claro que no sufren para nada, ¿verdad? O sea, esto no... es completamente seguro. Es un tinte, es un tinte temporal, no hace daño ni en la piel, ni en el pelo del perro, o sea, esto se va, no hacemos daño a los animales, al revés, o sea, admiramos a los animales, respetamos 100% y yo soy la primera que jamás haría ese tipo de cosas en ningún animal, porque soy súper, súper animalista, vamos a decir, me encantan los animales y trabajo con ellos y los adoro y los respeto, lo primero eso. Perfecto, pues ahí queda el mensaje, claro que sí, Markel, Ainara, Esquerra y Cascó, vamos a bañarle, ¿qué te parece? Sí, claro. Y nos vamos a despedir, oye, entre Vilma, Lai, Markel, Ainara, perros y gatos maravillosos en unos cuidados geniales, Agur, Vilma, Karim, Agur, Markel, Esquerra y Cascó, cliente fiel, donde los haya, aquí, sí, sí, aquí se van a bañar, y si me dejan a mí también, yo también me meto. Dale, compañeros, que no arte, Agur, churro, venga, que no arte.